Acompañado de vecinos, regidores y funcionarios de su administración, el alcalde Roberto Sandoval Castañeda colocó este jueves la primera piedra para la construcción de dos puentes peatonales en la avenida de los Insurgentes. Uno se ubicará a la altura de la calle Puebla y el otro de la Querétaro. Aún así estoy trabajando día y noche, seis de la mañana, una de la mañana a diario. Y qué más importante que en vez de venir a darles un discurso, en vez de decirles, les prometo, no, no, o venir a decirles, no he podido hacer el puente porque no hay dinero. Venimos a entregar dos grandes, seguridad y dos grandes puentes modernos, seguros para la gente de Tepico. En la construcción de los dos puentes peatonales se invertirán 6 millones 200 mil pesos con un periodo de ejecución de tres meses. En el evento, el alcalde capitalino subrayó que es preocupación de su administración brindar seguridad a los tepicenses en todos los rubros. En un paseo de un gran puente, que llueve, trenes, relampaguee, están seguros. La seguridad no nada más es lo que ahorita estamos pasando a nivel nacional, la desgracia de la inseguridad. No, la seguridad es desde dónde caminas, desde dónde cruzas el tráfico. Así que estas grandes puentes, con un valor de 6 millones 200 mil pesos, es un apoyo más, un abono más a esta administración que es honesta. A nombre de los beneficiarios, el presidente del Comité de Acción Ciudadana de la Zona 1 Centro Oriente, Ismael Hernández Mendoza, agradeció la construcción de los dos puentes peatonales. Esas obras son las que necesita el pueblo para seguir prosperando y es la manera en que Tepi prospera. Les agradezco la asistencia porque esta obra es tan importante, sabiendo que ahorita tenemos enfrente el difícil paso del acceso del peatón. Y es importante esta obra realizarse, así como otras más de pasos peatonales que se van a hacer. Se precisó que los dos puentes peatonales beneficiaran a más de 68 mil personas. Gracias por ver el video.